Hola familia, sean todos y todas bienvenidos a este programa al límite. Soy Rafaelina Bisonó, un honor contar con su sintonía como cada lunes en este programa. Señores, y el día de hoy hay plato fuerte, hay importantes entrevistas que usted no se puede perder. Quédense ahí, pónganse cómodo. De inmediato saludar a nuestra gente que nos ve en toda República Dominicana a través de esta RTVD Canal 4. También los de la Díaz por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico que nos ven por TV Quisqueya. Saludar e invitarles a nuestra gente a que también se mantenga en acceso con nosotros a través de Instagram, Facebook y Twitter en nuestras diversas plataformas al límite con RB y nuestro canal de YouTube. De inmediato, un avance del contenido que hemos preparado para hoy. Veamos. Nos acompaña Nicole Pichardo, aspirante a diputada por Santo Domingo Oeste. Nos habla de sus propuestas para llegar a la Cámara Baja. Porque a veces me dicen, ay, tú no tienes experiencia. Y yo, pero si la experiencia es robar y ser corrupto, claro que no, no la tengo ni la quiero. Además, recibimos a Junior McCabe, gestor cultural con quien recordamos épocas de oro en la televisión dominicana. Lo que hacen el talento son esas personalidades que están ahí detrás. Y conversamos con Sheily Sapek, primera dominicana en ganar el premio de líderes espaciales. Mi sueño consiste de que yo venía de la aeronáutica. Para mí, ante mis ojos, el límite era el cielo. Amigos, iniciamos este programa al límite recibiendo a una joven que está dispuesta a ir al Congreso Nacional. Ella se está postulando para la circunscripción número 4 de Santo Domingo Oeste como diputada. Con solo 25 años, Nicole Pichardo en al límite. Bienvenida, que honor tenerte con nosotros, Nicole. Gracias, pero a mí es un honor también. Y ahora que sé que somos vecinas, todavía más. Bueno, de verdad que sí. Ella hizo el lanzamiento de su candidatura en el Parque de Olimpo, que es mi sector donde yo nací. Y ahí es que me entero que tú también eres de allá. Bueno, me creía... Cuando yo iba al Parque de Olimpo, yo todavía vivía en apartamentos. Entonces yo no tenía patio. Y mis padres, como yo soy muy... Siempre he sido muy enérgica, me llevaban para donde mi tía que vivía ahí, a que yo correteara y que andara todo el camino para después ya me dormir a la casa. Entonces ahí yo tengo recuerdos de infancia lindísimos. Y vivía mi tía favorita de la vida. Ella ahora es mi vecina, vive más cerca de mí. Pero digamos que Olimpo me parecía un sector demasiado lindo. Y además, ahora que volví para la campaña, lo confirmé. Es demasiado acogedor. La gente que vive ahí tiene años viviendo ahí. Es como casi una cosa identitaria. Somos fundadores. Y a mí me encanta eso, me encanta eso. Y decidiste elegirlo para lanzar la candidatura. Bueno, la verdad es que son dos razones. La primera, como el arraigo que tengo emocional con el parque. Y la segunda, es que encontrar espacios públicos de calidad y seguros en Santo Domingo Oeste fue una carrera titánica. Nosotros tenemos un equipito de voluntarios que me encanta. Y estábamos todos haciendo scouting como en el cine, buscando parque, buscando parque. Y yo, señores, pero el parque de Olimpo, ese parque, yo tengo un arraigo con ese parque. Y solamente tengo que conversar con los vecinos porque no quería que se viera como... No queríamos que viera como algo invasivo. Entonces, conversamos con los vecinos, nos acogieron de una manera que todavía me siento tan agradecida. Y ahí lo hicimos. Entonces, también fue como un mensaje y una lucha de... No es posible que sea tan difícil encontrar un espacio público de calidad en este municipio. Entonces, es un mensaje político. Es un llamado a entender de que eso es un mensaje político en sí. O sea, es una decisión política. Eso es resultado de un presupuesto tras presupuesto tras presupuesto. Entonces, a eso que vamos al Congreso, a ver ese presupuesto de otra manera. Tú estudiaste en Intec, negocios internacionales. ¿Cómo dices, no, espérate, me voy por la política? ¿Y cómo se te ocurre? Porque la gente empieza por regidor, pero tú te fuiste a diputada de una vez. Dime eso, Sadia. Bueno, yo estudié en negocios internacionales en Intec y yo, en realidad, me di cuenta que todas esas selectivas, que eran de humanidades, eran mis favoritas. O sea, a mí me encanta entender al ser humano y por qué el ser humano se comporta como se comporta y por qué toma las decisiones que toma. Y entonces, empecé a tomar antropología, geografía humana, y ahí me enamoré de cómo funciona la ciudad. Yo soy hija de arquitectos. Y empecé a verla con otros ojos, a dejar de normalizar, no tener aceras, por ejemplo. Y luego me di cuenta, conchale, o sea, no es natural que República Dominicana y nuestro municipio tengan las deficiencias que tiene. Hay gente que está decidiendo que eso se perpetúe y se quede así, porque ese municipio tiene 20 años de haber sido fundado por decreto. Entonces, yo dije, yo tengo que ser diputada. O sea, básicamente, porque, a ver, a veces pensamos, lo municipal principalmente es lo que está más cercano a la gente y a mí me encanta la municipalidad. Sin embargo, a veces descuidamos, porque somos un país muy presidencialista, el rol que tiene el Congreso como contrapeso. Y yo he votado ya dos veces, he sido activista por mucho tiempo, y me di cuenta que ese contrapeso no existe y ese rol fiscalizador que tiene que hacer el Congreso está faltando. Por ejemplo, uno de los gobiernos donde tuvimos más contrapeso en el Congreso fue el primer gobierno de Leonel Fernández, en el 96, y yo no había nacido. Entonces, ese contrapeso es necesario, ese contrapeso es el juego de poder, ese juego de roles. ¿Por qué? Porque beneficia a la ciudadanía. Entonces, yo respeto muchísimo la labor del gobierno local, me parece importantísima. Sin embargo, yo siento que mi perfil y lo que yo busco encaja más en el Congreso y no descarto en algún momento volver a la municipalidad, claro que sí. Estás en un partido minoritario que es Opción Democrática. Hablan un poquito de, pues a veces eso trae desventaja, porque la gente dice, no, que los partidos mayoritarios, pero ya hay logros, por ejemplo, está José Horacio, hay un regidor de ese partido también. Que Mario me encanta, tan bello, él siempre lo ha entrevistado, ha venido a este programa también. Increíble. Cuéntame un poquito para ti, o sea, ¿qué te dio Opción Democrática por lo cual tú dijiste ese es mi partido? Bueno, básicamente coherencia, mucha coherencia. Sí, uno pensaría, eso es lo mínimo, bueno, coherencia. Yo llegué a Opción Democrática cuando todavía estaba en un proceso de fusión con el partido de Alianza País y desde el momento que llegué en la etapa final de la campaña de José Lázaro Rodríguez, que llevó la buena política al Congreso, el aire que yo respiré ahí fue otro. O sea, las personas que estaban ahí, yo llegué a un local en plenas elecciones lleno de voluntarios y llena de gente que yo admiraba, que conocía de otras áreas, haciendo un trabajo voluntario. Y eso ya te da un clima de confianza. Pero luego vi la coherencia de las acciones con el discurso. Vi la coherencia de que José Horacio ganó y está ahí por tres años y ha cumplido dos de las tres promesas de campaña. Y también he visto como Mario Sosa igual se mantiene vigente con su promesa y su visión de ciudad. Entonces la coherencia y esa idea de que la política es de todas las personas, para toda la persona y que principalmente el relevo político, que es un dalón de Aquiles de la política dominicana que estamos tratando de subsanar, de subsan democrática. Eso entiendes que a veces es desventaja que la gente diga, pero ella es muy joven, ella no. Ella como que le falta. ¿Tú crees que a veces, y mira, yo te escucho y hablas mejor que cualquiera de los que están ahora mismo en el curulo? No, yo pienso que no, porque a veces me dicen, ay, tú no tienes experiencia. Y yo, pero si la experiencia es robar y ser corrupto, claro que no, no la tengo ni la quiero. Entonces, no, yo creo que hay que entender que la vida es un constante aprendizaje. Hay personas como Milagros Ortiz Bosch, que es una aprendiz eterna y es una política veterana. Y me encanta y admiro mucho de eso de ella, que ella siempre tiene curiosidad por aprender las veces que he interactuado con ella. Entonces, yo aspiro a ser como ella, a ser una aprendiz constante y a absorber todo lo que yo pueda para llevar nuestro municipio al Congreso y llevar esa voz que tanto se necesita. Hay siete asientos para nuestro municipio en el Congreso. Y nosotros hicimos un experimento de salir de la calle, preguntarle a la gente si conocen a algunos de los siete y nadie lo conoce. Uy. Y eso es grave, porque uno de los roles del Congreso es representar. Y si, ¿cómo tú representas si no te conocen? Y muchas veces vamos a las elecciones y no conocemos la cara de lo que tenemos ahí en la boleta. Entonces, es una responsabilidad de doble vía. El ciudadano como representado y el político como representante tienen que dialogar, tienen que dialogar. Y ahora mismo no dialogan o se tiene una transacción clientelar, una relación clientelar que tenemos que romper. Y donde quiera que haya una persona que tiene pasión por las ideas, que quiere escuchar, se rompe el clientelismo. ¿Cuáles son las propuestas de Nicole? A ver. Bueno, lo primero es que a veces pensamos mucho, las propuestas son importantes, yo también, pero las propuestas son vehículos, o sea, vehículos de ideas y de visión. En el Congreso se vota todos los años el presupuesto general de la Nación. Y qué pasa cuando tú votas ese presupuesto, cuando tú levantas tu mano a favor de algo, por ejemplo, que privatiza un derecho tan básico como la salud, o que reduce el presupuesto a algo tan básico como el medio ambiente o la salud, o el Ministerio de la Mujer, que hace un gran trabajo con las casas de acogida de las mujeres. Nicole va al Congreso con una agenda de derechos y eso incluye un derecho medioambiental que hace mucha falta en el municipio. Nosotros tenemos Cañadas, Guajimía, es la marca país del municipio. Y no debe ser, no debe ser, y eso ocurre por una correcta gestión de residuos sólidos. Y a veces pensamos que eso pasa solamente por el gobierno local, y no, tanto el gobierno, el poder ejecutivo como el gobierno local y el poder legislativo tienen la responsabilidad de encaminar al país que queremos ser. O sea, en el Congreso se decide todos los días el país que queremos ser. Nosotros tenemos una ley de residuos sólidos que tenemos que modificar, y tenemos que modificarla porque no se queda corta, y todavía tenemos un problema enorme de gestión de residuos sólidos. O sea, que Nicole va con esa visión medioambiental de derecho medioambiental. Pero Nicole también va a ver cuándo es que vamos a actualizar la ley de educación. Lina, esa ley de educación es del año que yo nací. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Entonces, a veces pensamos que la idea es traer leyes nuevas, leyes nuevas. No, ¿qué está pasando con las que ya están? ¿Cuáles ameritan ser estructuradas y revisadas? Porque las políticas públicas están vivas, y es necesario que las revisitemos y las revisitemos constantemente. Pero también Nicole va con una agenda de derechos, y una agenda de derechos para las niñas y las mujeres. Nuestro municipio es la cara del embarazo adolescente, además que en República Dominicana también lo es. Tenemos muchas madres jóvenes, y mientras trabajamos para prevenir el embarazo adolescente, con mucha educación y una correcta educación, tenemos que hacer política pública para impulsar el desarrollo de esas madres jóvenes que ya están ahí. ¿Qué está pasando con las madres jóvenes que no encuentran oportunidades de desarrollo? Tenemos que multiplicar los CAIPI, para que ellas puedan volver a estudiar y seguir trabajando. Tenemos que tomar decisiones que les convengan a ellas, y a eso es que Nicole Pichardo va al Congreso, a tomar decisiones que le convengan a ellas. Y definitivamente tu partido es pro-mujer, porque la candidata a la presidenta es una mujer. Virginia Antárez Rodríguez te invitó a buscarla en las redes sociales, una candidata increíble, que yo pensé que me iban a faltar 30 años para tener, y ahora estoy con ella de compañera del partido, una cosa demasiado, me honra demasiado. ¿Qué significa para ti ese mismo hecho de que tu partido haya elegido? O sea, ningún otro tiene, o sea, dime, o sea, lo vemos lejos, pero que ya hayan aceptado a que una mujer sea la candidata a presidencia, va muy de la mano con la visión que tienen ustedes como partido. Sobre todo porque hicimos una consulta interna, y ella aplicó y ganó con votación. Es importante también entender eso, que las mujeres tenemos agencia, porque a veces dicen, ah, despectivamente, pusieron a una mujer, no es que ya nadie la puso, ya se puso, porque ella tiene agencia, y es una mujer con agencia. Entonces, también tenemos una presidenta del partido mujer, que es Minou Tavares Mirabal, y por eso te decía ahorita la coherencia, Minou como política con experiencia, trabajando para el relevo político. Virginia Antares, ¿qué significa para mí? Wow, una luz al final del túnel. Por fin la política se está pareciendo más a nosotras, y eso tiene un valor importantísimo, Lina, porque lo que pasa es que la mayoría de mis amigos y mis amigas se quieren ir del país. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que darle contenido político de calidad, poner las ideas en el centro, para que la gente se quiera quedar, y que si se quiere ir, porque es un derecho humano, no sea por lo básico, por caminar bien en la calle y segura, por tener servicio público de calidad, por tener educación pública de calidad, porque no se vayan por lo básico, y para eso es que estamos trabajando en Unión Democrática. ¿Qué piensa tu familia de esta decisión tuya de lanzarte a la política? Vi que tus padres han estado contigo de la mano. Cuéntame cómo ha sido, no sé si en tu familia hay gente política, ¿o tú eres la única? Mi familia es de arquitectos e ingenieros. ¿Y para ellos cómo ha sido? O sea, esta muchacha que nos ha recogido. Bueno, lo que pasa es que esto es un consejo para los padres, no solicitado, no soy mamá, pero soy hija. Si usted tiene un hijo o hija inquieta y curioso, busque una vía por la cual ellos pueden canalizar esas inquietudes, y yo me volví activista. Y mis padres me decían, ay, sí, eso está muy bien, que siga el activismo. Pero mi papá me decía, pero si no van a la política, no logran nada. Y yo, sí, papi, está bien, algún día, algún día, bueno, yo siento que la coyuntura llegó, yo creo que es el momento. Ya tengo 25 años, quiere decir que la ley me lo permite, la constitución me lo permite, y mis padres son todo apoyo. O sea, ese lanzamiento que hicimos en Olimpo fue hecho con un equipo de voluntarios y mi familia, y la verdad es que fue muy lindo porque también los vecinos lo reconocieron de nuevo a ellos. Ellos iban ahí cuando tenían amores. De repente la hija se lanza en el lanzamiento como diputada, entonces es como una conexión, una serendipia, muy bonita. Y yo creo que el apoyo de mis padres ha sido vital, porque es difícil el camino, hay que tener mucha paciencia, pero cuando la gente que te trajo el mundo, que tú sabes que busca el bien para ti, entiende la importancia de lo que tú estás haciendo, yo siento que la mitad del pleito te ha ganado. Hablando de pleito y de ganar, muchos dicen, hay que tener 5 o 10 millones para uno ser diputado por todo lo que hay que gestionar. ¿Quién te da a ti de alguna manera estos aportes o quién te está apoyando para tú encaminarte hacia el Congreso? Bueno, ahora que dices 5 o 10 millones, los políticos tradicionales gastan eso el día de, no en la campaña completa, de 5 a 10 a 15 millones. No, en la campaña de la buena política gastamos eso alrededor de un año, y a eso es que estamos aspirando en mi candidatura. ¿Quién me da dinero? La gente como tú, como tú, como tú, que deja de comerse una empanada a la semana y me deposita 200 pesos en una cuenta cada mes. Es una candidatura ciudadana que está atada a la rendición de cuentas por convicción propia y por convicción de mi partido. Y así estamos creciendo, con aportes de universitarios que tienen trabajo medio tiempo, con aportes de abuelitos y abuelitas, con aportes de padres, y sobre todas las cosas, con mucho, mucho, mucho apoyo voluntario. O sea, si tú me estás viendo esto y quieres apoyar la candidatura, no necesariamente tiene que ser de manera monetaria. Si tú eres bueno haciendo origami y quieres hacerme un encuentro de niños con origami, vamos a hacerlo. O sea, aporta tu talento a la campaña. El año electoral, muchas veces lo vemos como un dolor de cabeza, pero es el mejor momento para encontrar gente que coincide contigo en ideas y en visión de país. Y eso no tiene precio. O sea, participar ayuda y aporta muchísimo a nuestra salud mental. Y eso está comprobado. Y nosotros tenemos que gozar de esta democracia que tenemos. Es imperfecta, pero la tenemos. Y yo tengo un amigo venezolano que me dice, lo que tú olvidas, no te olvida. Y los dominicanos no pueden olvidar que tienen democracia y que tienen que cuidarla todos los días. Así como se es patriota hoy. Así como se es Minerva Villaval hoy. Así como se es Juan Pablo Duarte hoy. Participando en la Junta de Vecinos, en las elecciones, donde sea, pero participando en algo que vaya más allá del beneficio individual y que te ayude a gestionar las voluntades colectivas porque hace mucha falta en la sociedad que abandonemos ese individualismo que no hace bien y no aporta al crecimiento del país. Y muchas veces no nos queremos meter ni siquiera en votar. Mucha abstinencia, sobre todo en la juventud. Tú tienes un gran reto. ¿Cómo estás tratando de conquistar a esa juventud que dices, no, yo no voy a perder mi tiempo, yo no voy a votar? ¿Cómo le estás llegando? Eso es una oportunidad. Cuando empezamos, hablando de Mario Sosa, ha sido una persona clave en mi campaña, se sentó conmigo a tirar un numerito por dónde que vamos a hacer esto, con mucho optimismo. Y sí, nuestro municipio tiene un alto porcentaje de abstención, más que el promedio de los municipios del Gran Santo Domingo. Y de hecho, es una oportunidad porque ahí hay un nicho. Hay un nicho al que no se le está hablando y que por algo no le está votando. Y en la medida que más entendamos por qué no lo está haciendo, mejor respuesta podemos dar a eso. ¿Cómo le estamos llegando? Con una campaña creativa, con una figura, una manera de reimaginar la figura de una diputada o diputado, que no es más que una ciudadana igual que tú que asumió ese rol, que no va a ser eterno, que no va a ser perfecta. Yo estoy segura que mejor es que yo. Hay muchísimas en ese municipio. Y yo, esta candidatura también es una apuesta a que más mujeres se vean a sí mismas como entes con poder y que entiendan que votar es poder y que participar es poder también. ¿Para ti la política o sea, la ves como una visión de futuro o como estudiaste relaciones internacionales te imaginas también una embajada? No, yo la veo como una relación de futuro totalmente. O sea, ¿te gusta? Totalmente. Me fascina. Increíble. Se me van las horas y no me doy cuenta y no descanso a veces. La vives con pasión. Sí. El hecho de que muchas veces la gente no conecte con la política, ¿entiendes tú que es porque simplemente no bajan al barrio solamente cuando quieren los votos? ¿cómo mantener ese vínculo con la gente y que la gente se siente identificado contigo? Que haya una oficina del diputado abierta al público para llevar sus quejas, situaciones. Claro, porque es una figura que se ha llamado a representar y por ejemplo, ¿cómo lo hemos hecho en la buena política en el Distrito Nacional que vamos a replicar en Santo Domingo Oeste una vez yo gane? Bueno, un encuentro bimensual por sector. En enero le toca a Olimpo, en marzo le toca a las caobas, en abril le toca a la meda, ¿por qué? Porque los vecinos y vecinas tienen que saber en qué está Nicole, en qué me está representando y sobre toda la cosa ¿qué se está discutiendo en el Congreso que yo tengo que saber? Porque yo soy vocera de todo un municipio hasta de personas que no votaron por mí dentro de este hemiciclo. Entonces, esa relación cercana se logra primero humanizando la política. A veces te dicen no, que los recorridos son cinco minutos por casa. Yo no hago eso porque es que yo tengo conversaciones ricas con la gente y yo no la voy a cortar en cinco minutos. Yo prefiero tomarme mi tiempo que me tome más tiempo pero construir relaciones duraderas y que yo de verdad te ve en la calle y diga, Lina, ¿cómo está tu abuela con lo de la bicicleta que se cayó? Eso es importante porque la política pasa por ahí, por el diálogo y por las relaciones humanas y no por una relación transaccional de qué tú puedes hacer por mí o qué hay para mí. Que lo vemos mucho en esta época. Gente que en su vida ha bajado a un barrio, a una cañada y de verdad, de verdad, tú dices, pero fulano, y tú lo ves hasta que se limpian delante de la gente porque lo besó, porque se le acercó y es penoso. Es penoso y se ve y se nota la falta de autenticidad. Exacto. Y la gente lo nota que eso es lo que yo quería decir también como la gente lo sabe. Nosotros a veces subestivamos a la gente y la gente lo sabe. La gente sabe cuando el vínculo no es senuino, la gente sabe cuando la preocupación no es senuina. Por favor, yo he limpiado las ruinas de Parabé con un colectivo de mujeres chulísimas que hay en la zona de expansión. Entonces, hay un activismo comunitario que hay en el municipio que ya existe. Yo simplemente voy a hacer la voz de ese activismo. Ahí está. Bueno, pues dale un mensaje a tu gente del municipio Santo Domingo Oeste para que el próximo año te tenga pendiente en las votaciones. Bueno, decirles que las decisiones se toman con o sin nosotros y últimamente se han tomado sin nosotros. Si participamos, se van a tomar de la manera que nosotros queremos como la necesitamos y tenemos que trabajar para sentirnos orgullosos de ser de ahí y eso pasa por tener buena política en el Congreso. Así que espero ganarme ese voto. Ahí está. Señores, Nicole Picharro, a la candidatura de diputada por la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste, nuestro amado municipio que tanto necesita. Desde los 5 a mi hogar. Desde que tengo 5. Venga, desde ahí. Como vecina, ahí está. Señores, Nicole Picharro en Al Límite, ya lo saben, síganla en sus plataformas de redes sociales para que si les quedó alguna duda pues chequen sus propuestas ahí. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más. Gracias por la invitación. A la orden siempre. Lo que hacen el talento son esas personalidades que están ahí detrás.